La tercera edición de los Premios Ateneo de Manilva se desarrollarán el 11 de octubre en el Cibima. Ese día podremos disfrutar además de actuaciones y representaciones que pondrán en marcha integrantes de la Escuela de Música de Teatro, entre otros. El Auditorio del Cibima es el lugar en el que se llevará a cabo el próximo 11 de octubre la tercera edición de los Premios Ateneo de Manilva. La cita, que comenzará a las siete de la tarde, otorgará diferentes galardones con el fin de reconocer la labor y la trayectoria artística en cualquiera de sus facetas de las personas implicadas en el mundo de la cultura. Ese mismo día, el Ateneo, en colaboración con la Asociación Local Sant'George, entregará también diferentes premios destinados a las jóvenes promesas. El concurso que realizó este colectivo consistió en cuatro ramas de arte. En el capítulo de pintura y en literatura se presentaron estudiantes del Instituto Las Viñas y del Colegio de Sabinillas. En música se contó con la participación de alumnos de la Escuela Municipal, algo que ocurría también con el apartado dedicado al teatro. Un jurado especializado en cada una de las citadas ramas culturales ha sido el encargado de elegir a los ganadores que se darán a conocer el mismo día del evento. Habrá trofeos y diplomas para todos los participantes en el concurso. El evento contará con la participación de algunos integrantes de la Escuela Municipal de Música de Manilva que tocarán una pieza para animar a los presentes. Harán lo propio los miembros de la Escuela de Teatro que realizarán una pequeña representación. También acudirá el cantautor Manolo Báez que dará la bienvenida a los asistentes con unos temas musicales preparados especialmente para la ocasión. La delegada de Cultura Eva Galindo anima a los vecinos a acudir a esta cita en la que podremos disfrutar de diferentes ramas artísticas.